La gente engancha otra vez. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. stop shooting first and he kills me incredible I start hating this game I start shooting him first for me and he kill me first No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, no, no, no! ¡Yup! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, yesss. ¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo! ¡Huevón! ¡Saludos! ¡Dímelo, papi! ¡Todo bien, todo bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Mire, hermano, no llamándote, pero voy a jugar conmigo! ¡Dale, dale! ¿Puedes? ¡Seguro! ¡Puedes buscarnos Fortnite! ¡No me terminas, le estoy dando aquí al Fortnite, va a tener esta partidita y me voy para allá para Warzone! ¡Dale, dale, tranquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ok, bro! ¡Seguro! ¡No voy a tripule! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, tu te despedes! ¡Nosожí, estés! No, 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 no Un gran shield. ¡Papá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Quién es un hacker? ¿Quién es un hacker? ¿Me? ¡No soy un hacker! No sé cómo jugar este juego ¡Ah! ¡Hideen! ¡Oh, goto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, I still have to go to the game! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!